¿Qué les falta a la ciudad? Mucho. ¿Por qué? Primeramente, un estudio y un análisis profundo de los recursos humanos. La ciudad de Córdoba tiene un exceso de personal. Muchos están aún, después de pandemia, trabajando home office. O sea, se han quedado en su casa directamente. Fue una decisión política, bueno, que no vengan. Algunos de ellos tienen problemas de salud, otros no. O sea, hay una cantidad de recursos humanos perdidos ahí. No están trabajando, digamos, y no están aportando nada y están cobrando un sueldo. Eso hay que estudiarlo y hay que tomar una decisión política. Hay que rever ese gasto, porque casi el 70% del presupuesto municipal se va en recursos humanos, en empleados. Hay que tener conversaciones con el SUOEM, con el gremio que los representa. Cuestión que se ha tornado difícil a lo largo de la historia en Córdoba. Yo no creo que sea imposible, creo que todo se trata de sensatez. Yo creo que al SUOEM también le va a interesar que a Córdoba le vaya bien. Córdoba hoy está secuestrada por el SUOEM, o sea, o históricamente. Eso se tiene que terminar, porque los ciudadanos no podemos ser rehenes de un gremio. En caso de que el estudio arroje que hay personal que está de más, o que no está cumpliendo con su trabajo, o que está designado y no hace nada, que es ya me enseñó aquí, bueno, eso hay que eliminarlo. Creo que todos coincidimos con esto, que desde el 1935, que fue, digamos, inaugurado el Banco Central, hacia la fecha, lo único que ha traído como resultado en nuestro país el Banco Central ha sido inflación, porque es una herramienta que usa la política para financiar el exceso de gasto público. Acá hay que tener el foco en lo correcto. El exceso de gasto público es el problema, tanto a nivel municipal, en Córdoba, porque en Córdoba tenemos déficit, y de esto nadie habla, tenemos 4.166 millones de déficit. Muchísimo. Es muchísimo. Entonces, hay que reducir. El banco, bueno, es una política a nivel nacional, que depende de la nación. Como dice Mille, y Mille lo que quiere es llevar a 8 los ministerios nacionales. Bueno, aquí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, también se pueden reducir de 19 secretarias a 10, por ejemplo. Doctora, si te llama Martín Yarjora o Luis Juez, ¿con quién irías? Con ninguno. Dame una definición de Yarjora. Yarjora, yo, es el señor de los rodillos. O sea, perdón. Yo creo que ha hecho lo mínimo suficiente. Lo que se publicita mayoritariamente es el tema de la revalorización de los espacios verdes o las plazas. Entonces, creo que eso es positivo para la gente, pero no es suficiente. Lo que yo critico principalmente es que una ciudad tan importante como Córdoba es la ciudad más extensa del país, es la segunda ciudad más importante, es la capital latinoamericana, una de las capitales más ricas de la región. No podemos tener una ciudad perimida que en enero esté muerta, donde no se le dé la real importancia a la producción. Entonces, yo, la plaza está bien, pero tenemos que aspirar a un poco más. No nos tenemos que conformar con eso nada más. ¿Y de Luis Juez? No, Luis Juez, para mí es casta. Luis Juez es casta. Luis Juez ha demostrado a lo largo de la historia, más allá de su humorada, de sus simpáticos spots publicitarios, más allá de su... Es casta, Luis Juez, hace muchísimos años, no sé exactamente cuánto, pero ha demostrado en su gestión municipal la contratación indiscriminada de personal, no ha hecho una buena gestión. Pero, Verónica, todos los intendentes cuando se van, dejan gente. Bueno, es un error. Todos. Es un error, eso hay que acabar. Todos. Es un error, no se puede usar. Lo dejó el mestre, lo dejó el juez. Eventualmente, si fuese la candidata, todavía no está definido, nosotros estamos efectuando un plan serio. Nosotros no venimos a plantear un milagro, pero sí planteamos y nos comprometemos a estar enfocados en finalizar con la joda que nos vinieron planteando sistemáticamente la política. Todos los que conformamos este espacio de Javier Milei somos gente del sector privado que realmente decidimos genuinamente involucrarnos porque estamos cansados, al igual que usted que está mirando ahí del otro lado, estamos cansados de estos atornillados en la silla del poder que hace años y años lo único que hacen es discutir cargos. La verdad que queremos que definitivamente se piense en el crecimiento económico y se achique un poco el Estado, porque ese es el problema de nuestro país. Se gasta más de lo que ingresa y cuando se gasta más de lo que ingresa se suben los impuestos y terminamos pagando los ciudadanos, los vecinos, la joda de los políticos. Tenemos que terminar con la joda de los políticos y realmente pensar en tener un país mejor y más seguro.